No llegó solita la boda de su amiga Sofía Gastro, fue Irina Baeva y es que muchos pensaron que quizás llegaría acompañadita de Giovanni Medina ya que se especula que podrían tener una relación. ¿Quieres saber con quién llegó? ¡Sí! Pues ahí va, tranquila, no, no fue Giovanni. ¿Qué te conmovió? ¿Es así o no? ¿O fue una percepción personal? Pues es que la boda es un ritual muy bonito, o sea, siempre lo ha sido para mí, no, no... No sé a dónde quieres llegar o más bien sé a dónde quieres llegar, pero creo que no estamos aquí para hablar de mis temas personales que nada tienen que ver aquí. Yo creo que este año ya hemos hablado muchísimo de mi vida personal, y sé que ustedes están haciendo su trabajo y para eso están. Pues estoy soltera, estoy aquí para celebrar a mi amiga, mira mi vez, mira qué guapo está mi vez. Mi hermano. ¿Estás soltera y no estás escondiendo nada como especulan otros? No, estoy soltera, sí, no. ¿Me ves escondiendo algo? Nada.